En primer lugar, la Junta Electoral de Chiloé no tiene ningún tipo de vínculo con el CERVEL. Se dedica a otro tipo de actividades fuera, digamos, de designar los lugares de sufragio. Son situaciones totalmente distintas. Sin embargo, ante esta situación, yo quiero comentar a la comunidad que nosotros, en un caso particular, como miembro de la Junta Electoral, enviamos unos correos electrónicos y también conversamos con el CERVEL a nivel regional, para ver qué solución se le puede entregar a las personas que quieren emitir el sufragio, pero por la distancia, por la situación, digamos, de también temporal, no pueden hacerlo. Aparte que nosotros enviamos esa información respectiva para que nos puedan clarificar y nos entreguen una explicación más valedera y más profesional y más técnica sobre el aspecto, que hasta el momento no lo tenemos. Yo creo que aquí en Castro deben ser por lo menos más de 500 personas. Yo, digamos, hago una proyección en cuanto a las conversaciones que hemos tenido y los reclamos que han venido de la gente acá a conversar o a explicar su situación. Chiloé.news